¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones de la resistencia de la semana 1. Se establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca de un puesto de los 7. En este caso estos son los puestos de los 7. Yo voy a venir acá. Así que vamos a esta ubicación y vamos con el intro. Una vez que nos acercamos vamos a ver que llegamos a ver esto. En este caso los venimos hasta acá. Y nos van a dar la misión. Ahora lo que tendremos que hacer es visitar tres puestos de los 7. En este caso empezamos con este que es el primero. Y hay que ir por otros dos más. Así que vamos. Bueno, en este caso vamos a nuestro segundo puesto de los 7. Y yo decidí venir hasta acá. Les enseño en el mapa. A este puesto de los 7. Que venimos. A ver que nos dicen. Y aprovechamos este nuevo NPC. Listo. Ahora ya que tenemos esto. Vamonos a otro siguiente puesto. Para nuestro tercer y último puesto. Vamos a venir a esta zona. A ver, tal vez se sigue en el mapa. Vamos a destruir todo. El científico dijo que podía confiar en ti. Parece que tenía razón. Es aquí. Por ahora. Aunque no sea la primera vez. Que confía en la persona equivocada. Bueno, y con eso tendremos nuestra deliciosa y jugosa XP. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió. Me ayudaría mucho compartiéndolo con sus amigos. Y también utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.